No lo hagas. No lo hagas. Lo hizo Código Rojo, Código Rojo, Estado de Emergencia 4928527719091755857. En 492087 que... No lo puedo creer, Alfiela destruyó la dimensión 10.982, que podemos hacer los países de esa dimensión, o morirán o serán controlados por Alfiela, creo que debemos informárselo a los jefes. Ok, buena idea. Tal vez, eso los ponga más estresados que antes. Pero, si tienen que saberlo ya que tal vez puedan pensar en un plan, para destruir otra vez Alfiela. Ya lo hicieron antes. Pueden hacerlo de nuevo así que vamos. Hola, Ganefes. Tenemos que informarles de algo. Gracias por ver el video.